Entramos un poquito tarde, perdón, vamos a, primero ofrecer una disculpa, pero es que no teníamos el material del DVD que queríamos presentar, porque salgo regañado, fíjate mi Freddy, salgo regañado, me ponen ahí en la cápsula pasada, que no cumplo, que soy puro sicón, y luego que para que saque la rosca de Reyes y ya había pasado, pues se grabó y hasta el otro día se pasó, por ahí hay una persona que me reclama y que me dice que yo no cumplo, que porque no le di pases, que iba a poner yo, que iba a regalar pases para el evento del teatro pasado, pues se los regalamos, o sea, me dice que porque yo iba a poner una dirección a donde pasar por ellos, lo hicimos, pasaron por ellos, que lástima que no se dio cuenta y que piense que no cumplí y luego me dicen que si, que si yo usé la onda de decir que era el evento con el DIF y que íbamos a repartir cobijas para que fuera más gente al teatro, no, no fue por eso, realmente repartimos cobijas y no, no fue por eso porque pues no fue gente al teatro, o sea, si hubiera sido por eso, que pendejo porque ni funcionó, funcionó, este, estuvimos por ahí con la licenciada Dulce Pereda y el personal del DIF entregando cobijas y bolos, fuimos primero a una escuela con unos chavitos súper ambientados, que lástima que de veras uno no se dé el tiempo de ir a ver a estos niños las más veces que se pueda porque los chavos que viven en una situación económica era pues difícil, de cualquier manera ellos tienen mucho ánimo, repartimos bolos y luego fuimos a las colonias de la periferia en donde se vive de verdad una pobreza extrema, una pues pobreza extrema porque digo, no es pobreza, es pobreza extrema, es miseria, lo como ellos viven, de verdad mis respetos para la gente que vive así, no sé por qué en este país que tiene tantas cosas, nuestros gobernantes no han hecho de verdad absolutamente nada por esa gente y lo que nosotros hacemos pues no sirve realmente de mucho, si no es que de nada, repartimos ahí unas cobijas, conocimos a gente, a una señora que tiene cinco hijos que tiene cáncer en el hígado que le están dando quimioterapia, por ahí se ve en alguna de las tomas una mujer joven tapándose su cabeza porque supongan que con la quimio se le cañó el pelo, tiene cinco hijos, come lo que puede, recibe quimioterapias y no tiene chance de tomar un descanso para recuperarse, sino que anda ahí cumpliendo con sus obligaciones de mamá, de verdad cuando uno entra a esas colonias, te das cuenta que nuestros gobernantes sean del partido que sea, la verdad les falta un jingo por hacer y un jingo que tracalear menos y hacer más, obviamente la ayuda que uno puede dar no es nada, no es nada, siempre será poco, siempre faltará más, ojalá que sensibilice un poquito a la gente que los pueda ayudar, todos podemos ayudar, todos podemos ayudar, si en tiempo de frío repartir algunas cobijas no nos cuesta nada, en tiempo de calor pues no sé, pues qué se puede hacer, porque si en tiempo de frío la pasan mal, en tiempo de calor se deben de deshidratar, no sé, por repartir sueros o paletas o bolis, a ver qué chingas, o sea, no, si es que sí, de verdad, de verdad está, ahora hay una cosa que es muy notoria, tienen muchos hijos porque obviamente pues no hay una cultura de educación sexual, obviamente, y nada más pues la gente pues se le sube la calentura y tómala y ya, ¿no? O sea, porque la gente dice, ¿y para qué tienen tanto niño? Pues porque no tienen una educación, no tienen una guía, lo que se me hace extrañísimo, ah, ¿cómo tienen perros, cabrón? No mames, o sea, perros a lo cabrón, y los perros comen, o sea, tienen perros de a madre, ahí conocimos a un chavito que tenía un perro tipo pitbull, el perrillo, y este, y luego le dice la licenciada Dulce, oye, pero no pones a pelear al perro, ¿verdad? Y apuestas, no, che perro tóxico, claro que lo pones a pelear, le digo, oye, pues ¿cómo no lo va a poner a pelear? Oye, a lo mejor es un ingreso más en el hogar, ¿no? El perro, digo, es una crueldad, estoy de acuerdo, pero es más crueldad que los chavos estén como están. La verdad está muy triste como viven nuestros paisanos de aquí, y no ha habido nadie quien nos ayude, ningún gobernador, ningún alcalde, ningún presidente de la república, ningún senador, ningún diputado ha hecho absolutamente nada por ellos, tienen toda la vida viviendo así, yo ese día me hice acompañar por Pepe Bracho, que es un buen amigo, y él me decía que él cuando era joven, hace ya mucho tiempo, creo que él convivió con don Porfirio cuando eran los dos, Pepe Bracho conoció, lo hacía la madre cuando era señorita, entonces me dice que él cuando estaba en las juventudes del PRI hace muchísimos años, hacían ese tipo de giras buscando los votos, los candidatos, y que desde entonces estaba así la pobreza extrema. Ojalá que nuestros gobernantes pudieran hacer algo, no creo que les diga nada nuevo, o sea, la gente que nos acompañó del DIF, pues obviamente va del municipio, ellos aportan, ellos conocen a muchas personas de ahí, conocen a la gente que tiene más ideas, porque dentro de la jodidez hay quien tiene más, o sea, tú dices, oye, pues estos chavitos de aquí, no, estos de aquí son chervis, o sea, los de allá hasta acá, bueno, o sea, está muy, muy complicado el DIF, porque me consta, no quiero hacer la barba, ni tengo nada que ver con Lalo Olmos, ni con el DIF, ni con nada, simplemente quiero aclarar que me di cuenta que el personal del DIF es conocido ahí, los conocen, los ayudan en lo que pueden. Yo no digo que el gobierno los esté ayudando mucho o poco, simplemente lo que yo me di cuenta, la licenciada Dulce Pérez y su equipo son conocidos, los ayudan y los estiman, los reciben, pues como si fuera santa, o sea, como si fuera santa o los Reyes Magos, porque saben que algo van a recibir de ayuda. Muchas gracias y ahí está. Obviamente no pudimos grabar todo, el video dura minutos, porque digo, tampoco vamos a grabar todo, nada más era para dejar claro que en ningún momento me ando haciendo pendejo, ni la intención, por eso, con lo de las cobijas, mamón, ni mi intención era hacer un evento y decir que voy a ayudar y no hacerlo, para que vaya más gente, porque ya les dije que en primer lugar eso no fue así, y porque no tengo, la verdad, no es mi onda decir, ay, voy a ayudar y luego no ayudo, no, la verdad no, no te voy a decir que ayudo un chingo, pero tampoco soy tan enojadra para jugar con eso. Nos vemos el próximo miércoles, este, ya vamos a estar, ¿qué? El próximo miércoles, puta, güey, ya casi, ya se va a acabar el primer mes, híjole, chica, ya va a llegar Navidad de vuelta. Nos vemos, bye. Música Música Gracias por ver el video.